Que te cambian con un beso y te ponen a volar Que pedazo de artista tenemos, eh Bueno, ahora vamos a pedir ayuda a alguna de mis compañeras Que vengan para acá ustedes, los que están ya cambiados Los esperamos a los peques para hacer nuestra última coreografía Y así dar el broche final a esta tarde de lanza Queremos hacer unas preguntas a nuestras compañeras Un poco de entrevista Bueno, creo que la tarde nos ha respetado la tormenta que nos ha hecho sufrir todo el día Os vamos a presentar ahora la última coreografía Queremos que bailéis y que os levantéis Y que disfrutéis como habéis disfrutado con la del golpe Os paso con Miriam Primero deciros que me divertí tanto viendoos bailar esta Coriola Plaza El día 14 de mayo que nos salía de escenario con vosotros por los peques Es que esta coreócrita en la que cerramos el espectáculo me encanta Es divertida, es todo el grupo, es de Escalada Bueno, Gala, ¿cómo ha respondido este grupo a esta coreografía? ¿Cómo las has visto ejecutadas en los deseos generales? ¿Y cómo ves a los niños en esta pieza? Pues la verdad que muy bien Sobre todo a nosotros y a los niños Les encanta bailar en grupo Y hacer estas coreografías de salir, entrar Bailar diferentes partes Y estar todos juntos La verdad que bastante bien Muchas gracias Venga, Paula, una veterana ¿Cuántos bailáis este número? Pues sobre unos 60 Kiitos ¡Suscríbete al canal! Gracias.